Perroni está 100% enfocada en la preparación de su nueva producción discográfica, la cual tendrá algunas características muy particulares. Sí, estamos ya trabajando el día de hoy en las fotografías de lo que será la imagen de este nuevo paso en la música. Es un proyecto en donde vamos a enfocarnos nuevamente a la música latina, vamos a trabajar más lo urbano, vamos a hacer una propuesta de seis temas, vamos a manejarlo más como un EPK que como un disco, para poder tener la posibilidad de más adelante seguir produciendo y seguir haciendo alianzas con otros artistas que se vayan sumando en el camino, que logremos ir encontrando una empatía para seguir haciendo lo que nos gusta al final, que es la música, y más en este momento, que todo es como tan cambiante, tan radical, creo que es importante estar como abiertos a la posibilidad de seguir sumando al camino. Maite se puso en manos de expertos en moda, maquillaje, peinado y obviamente en fotografía, lo que al final dieron como resultado algo muy urbano para las imágenes que acompañarán este EPK. La vez anterior, la actriz y cantante encontró el amor cuando Coco le producía el primer disco en solitario. En esta ocasión, él escribió dos de los seis temas que permitirán a Maite seguir cantando tras el éxito alcanzado hace ya una década con RBD. Con el primer disco logramos tener cuatro sencillos en radio, logramos trabajar estos cuatro temas, hicimos una propuesta de un género diferente, estuvimos trabajando mucho con toda esta idea de acercarme a la música latina y sin dejar a un lado también el pop, las baladas y la parte romántica, pero sí muy apegada a esta etapa en donde lo latino y lo urbano está presente y está todo lo que da, y orgullosa de ser latina y con el respeto a toda la gente que se dedica a esta música, pues también compartir con el público lo que a mí me gusta también como público. Tan pronto finalice Antes Muerta que Lichita, Maite se alejará un poco de la televisión. Disfruté mucho estos meses de grabación y ahora que estamos acercándonos a la recta final es como despedirte de un ciclo que al menos para mí ha sido personalmente muy importante y profesionalmente también porque me dio la oportunidad de hacer algo diferente, de moverme del lugar y eso es un reto, entonces muy contenta de haber estado en este proyecto. Y el contemplar que los próximos meses estaré preparándome para seguir adelante con la música, sin poner una fecha y sin poner un tiempo límite ni tampoco una promesa de un tiempo para estar de regreso a los foros. Al contrario, voy a ir también disfrutando ahora este nuevo proceso. Para Primera Noticias Televiso y Espectáculos, Maite Perroni y Jorge Ugalde.